Pensé que me había olvidado, eh Del sabor de tus besos, cariño, ¿dónde habías estado? Toma chimba de lo que recuerdo, ¿por qué no has llamado? Si desde que te fuiste, bebé, me siento mal viajado, eh Ando desorientado Y ahora fumo y bebo, pagó la pena que no puedo soltar Y al party me llego, buscando olvidarme de lo que anda mal Botellas al cielo, que esta noche yo no le pienso bajar Buscando algo nuevo, que, buscando algo nuevo, que Que me ponga en nota, la pepa me explota Voy llegando a Marte y pa' los ojos gotas Tráigame otra ronda, que el tequila me va subiendo Y el party se está prendiendo Son las cinco de la mañana y hasta amaneciendo Tus ojitos claros, baby, me están enloqueciendo A las seis de la mañana pa'l apartamento Y a las siete recorro tu cuerpo Morena, bailando de la bala, me tienes buqueado Ay, qué cosa buena Ay, qué cosa buena Morena, bailando de la bala, me tienes buqueado Ay, qué cosa buena Ay, qué cosa buena Me llego, pa' ver la pena que no puedo soltar Y al party me llego, buscando olvidarme de lo que anda mal Botellas al cielo, que esta noche yo no le pienso bajar Buscando algo nuevo, que, buscando algo nuevo, que Mo, mo, mordese ver Después de hoy te ves en cuando y de cuando en ver El after party en tu casa o en el hotel Donde sea así conmigo está prendida en fuego Morena, bailando de la bala, me tienes buqueado Ay, qué cosa buena Ay, qué cosa buena Mo, morena Bailando de la bala, me tienes buqueado Ay, qué cosa buena Ay, qué cosa buena Falcón De Black Angel Dice, ey, dale, suénalo Broic Beat Dímelo, Maxel Yo, Enzo Dímelo, Tian, Tian, Tian Yo, sub JD Con la M Morena, bailando de la bala, me tienes buqueado Ay, qué cosa buena Ay, qué cosa buena Ay, qué cosa buena Ay, qué cosa buena ¡Gracias!